¿Cuál es el rango de la función? Como pueden ver allí en su pantalla, pues chicos y chicas, tenemos lo que es una función. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Como pueden ver allí, en su pantalla, pues se trata de una función de la forma f de x es igual a a por x menos h al cuadrado más k. O sea, estaríamos hablando del parte 1, mi asistente. Ahora, ¿y qué significa eso? Eso significa que donde k es un número real, es un desplazamiento vertical de k unidades. Y en esta oportunidad lo vamos a explicar de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer, mi asistente, es... Vamos a graficar lo que es la función f de x. Que sería, en este caso, x. Le vamos a dar valor, mi asistente. ¿Qué te parece si decimos cuando x valga menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Ahí lo tenemos. Ahora, y vamos a graficar lo que es la función f de x. Que es igual a, en este caso, a y. Que sería igual. Y vamos a hacer lo que es esta expresión. Que sería menos, abrimos paréntesis, x menos 2. Todo esto elevado al cuadrado. Ahora, venimos nosotros y vamos a sustituir datos. Como por ejemplo, cuando x valga menos 2. Menos 2 menos 2 es menos 4. Menos 4 al cuadrado sería, ¿cuánto, mi asistente? Sería 16 y como es negativo aquí, ¿verdad? Nos va a quedar menos 16. El siguiente. Cuando x valga menos 1, menos 1, menos 2. Ese va a ser igual a menos 3. Menos 3 al cuadrado sería 9. Y por este signo menos, mi asistente, me va a quedar menos 9. El siguiente cuando valga 0, ¿verdad? 0 menos 2 es menos 2. Y menos 2 al cuadrado es 4. Ahora, y por este signo menos, me va a quedar menos 4, mi asistente. El siguiente. Cuando x valga 1, o sea, 1 menos 2 es menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1. Y por este signo menos, me queda menos 1. Y el siguiente cuando equivalga 2, 2 menos 2 es 0. 0 al cuadrado es 0. Y aquí me va a quedar 0. Por lo tanto, mi asistente, venimos nosotros y nos echamos el siguiente piquete. Como decía mi abuelito, por ahí, ¿verdad? Y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Vamos a continuar un poquito más abajito, mi asistente. ¿Qué te parece? Ahí lo tenemos. Ahora, venimos nosotros y lo vamos a hacer por aquí. Lo que es el eje x, el eje horizontal y el eje vertical que es y. Vamos a empezar primero cuando x valga menos 2, o sea, menos 1, menos 2. Y y valga menos 16. O sea, va hacia abajo. Decimos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11, menos 12, menos 13, menos 14, menos 15, menos 16. Que te parece, mi asistente. Y nos va a quedar hasta acá. El siguiente, cuando x valga menos 1 y en este caso y valga menos 9. O sea, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Repito, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. No quedaría aquí, mi asistente. Y prácticamente ubicamos el punto aquí. Ahí lo tenemos. El siguiente, cuando x valga 0, ahí lo tenemos, y y valga menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y el punto va a ir aquí. Ahí lo tenemos. Ahora, el siguiente, cuando x valga 1 y y valga menos 1, que sería aquí, 1 positivo, y menos 1, que sería aquí, mi asistente. El siguiente, cuando x valga 2 y y valga c, no quedaría aquí, mi asistente. Y prácticamente estaríamos hablando que la gráfica nos va a quedar de esta forma. Ahí lo tenemos. Continuando con la explicación, pues, venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Imagínate, mi asistente, de que si nosotros le damos más valores a x, te darás cuenta que la gráfica va a ir hacia abajo. Vamos a ver si es cierto. ¿Qué te parece si decimos cuando valga 3? Veamos, pues. 3 menos 2 es menos... 3 menos 2 sería 1, ¿verdad, mi asistente? 3 menos 2 sería 1 y 1 al cuadrado es 1 y aquí me va a quedar menos 1. Entonces, me quedaría 1, 2, 3, menos 1. Y no quedaría aquí, mi asistente. El siguiente, demole otro valor. Por mi asistente, cuando valga 4, 4 menos 2 es... 2 y 2 al cuadrado es 4 por el signo menos, mi asistente, me va a quedar, ¿qué? Me va a quedar menos 4. Ahora, me va a quedar entonces, 1, 2, 3, sería 4 en x, ahí lo tenemos, menos 4 en y, sería hacia abajo y no quedaría aquí. Por esa razón, la gráfica va a ser de esa forma, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Eso significa que si nosotros le damos más valores, pues, como vuelvo a repetir, se va a extender hacia abajo. Ahora, veamos el siguiente, mi asistente, cuando valga, ¿qué te parece cuando valga 5, pues? 5 menos 2 es 3, 3 al cuadrado es 9, por este signo menos me va a quedar menos 9. Ah, entonces nos va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, menos 9, hacia abajo, que sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Y quedaría de esta forma. Ahí lo tenemos. Vamos a llevarla hasta ahí, mi asistente. Ahora, continuando con la explicación, pues, venimos nosotros y decimos que, como en este caso, estamos hablando de un desplazamiento vertical, ¿hacia dónde? Esta gráfica, hacia arriba, ¿por qué razón? Como es positivo este término, que me está indicando más 3, lo que está indicando de que la gráfica se va a desplazar verticalmente hacia arriba, ¿cuánto, mi asistente? Ahí lo tenemos, 3. Entonces, decimos nosotros lo siguiente. Decimos 1, 2, 3. Ubicamos aquí el punto. Vamos con este, mi asistente. 1, 2, 3. Ubicamos aquí el punto. Vamos con este, mi asistente. 1, 2, 3. Ubicamos aquí el punto. Vamos con este. Bueno, continuamos aquí, pues, mi asistente, que se nos fue la piscucha, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Decimos entonces aquí, ¿cómo? Vendimos este 3 hacia arriba, por este término. Entonces, decimos 1, 2, 3. Y nos quedaría así. Ahora, este. 1, 2, 3. Nos quedaría aquí, mi asistente. Este. 1, 2, 3. Nos quedaría aquí. Y este. ¿Qué sería, qué, mi asistente? Que sería que nosotros digamos, 1, 2, 3. Y nos quedaría aquí. Y por último, este. Que nos quedaría, ¿cómo? Bueno, este sería hasta acá. Entonces, decimos 1, 2, 3. Y lo ubicamos así, mi asistente. Que te pares, hacia arriba. Ahí lo tenemos. Y prácticamente, mi asistente, la gráfica nos va a quedar de la siguiente forma. Ahí lo tenemos. Estaríamos hablando desplazado 3 unidades verticalmente hacia arriba. ¿Por qué verticalmente hacia arriba 3 unidades, mi asistente? Porque es positivo. Si hubiera sido menos 3, o sea, negativo, hubiera sido desplazado 3 unidades hacia abajo. Ahora, ¿y por qué no queda la parábola hacia abajo? Ah, por este signo menos, mi asistente. Por esa razón, mi asistente. Ahora, y para terminar de explicar ya lo que es este problemita, pues como nos dice cuál es el rango. Y no hay que perder de vista de que al hablar del rango, es hablar de qué? Es hablar del recorrido. Y en este caso, se está refiriendo al rango de qué? De la función h de x, que sería esta, la que nosotros hemos desplazado 3 unidades verticalmente hacia arriba. Estaríamos hablando de esta, que ha sido desplazada verticalmente hacia arriba 3 unidades, que es esta, la que tenemos aquí arriba. Esta sería, en este caso, lo que sería h de x, va a ser igual a qué? A menos, paréntesis, x menos 2, cerramos paréntesis al cuadrado, más 3. Ahí lo tenemos. Ahora, y no hay que perder de vista que esta que tenemos aquí abajito, mi asistente, es la de qué? La de la función f de x, igual a qué? A menos, abrimos paréntesis, x menos 2, cerramos paréntesis al cuadrado. Ahora, y de dónde va a salir el rango, mi asistente? Bueno, el rango va a salir de la siguiente manera, de que nosotros digamos el rango de la función de qué, mi asistente? Bueno, el rango de la función que nosotros digamos prácticamente qué, mi asistente? Veamos, el de la función h, verdad? Ahí lo tenemos. Eso va a ser igual a que nosotros digamos lo siguiente. Ese va a ser igual a que nosotros digamos, no hay que perder de vista de que al hablar del rango, estaríamos hablando de quién? De los valores de quién? De y, verdad? O sea, el conjunto de qué? El conjunto de llegada. No hay que perder de vista de que el dominio es el conjunto de partida que es x y, en este caso, el recorrido o el rango sería el conjunto de llegada que se está refiriendo a y, y según en y se darán cuenta de qué? De que viene desde menos infinito, o sea, abierto desde menos infinito y llegaríamos hasta acá, mi asistente? Y este, hasta acá, cuál sería? Según en y sería, veamos, uno, dos, tres, estaríamos hablando aquí, tres, cerrado. Y prácticamente, mi asistente, de esa forma, pues nosotros estamos explicando de cómo encontrar lo que es el rango de la función, la que tenemos aquí arriba de la gráfica que está representando lo que es esta expresión. Como vuelvo a repetir, esta gráfica es de dónde resulta, bueno, de desplazar, seguro que tenemos aquí, tres unidades verticalmente hacia arriba de quién? De la función f de x, que sería esta la que tenemos aquí abajo, que sería nada más esta expresión. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.